No mames, pinche Cassandra Clare, tienes severos problemas y por qué tengo que yo pagar los platos rotos. O sea, yo neta creí, yo pensé en mi mente iluso, ¿no? O sea, yo ya habiendo leído como 13 libros de Cassandra Clare, yo sigo teniendo ilusiones. Siento que, de verdad, Cassandra Clare devoró a mitad de eso. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo vlog aquí en mi canal. Hoy estamos al primero de enero, feliz año nuevo, feliz 2024. Y qué mejor manera de comenzar el año que con el pie derecho, es decir, leyendo Queen of Boundary Darkness de Cassandra Clare, el tercer y último libro en la trilogía de los artificios oscuros. Como sabrán, me he estado maratoneando esta trilogía, les voy a dejar los dos videos anteriores aquí en la i, los videos donde leo Lady Midnight y Lord of Shadows. Y pues ahora toca el último libro, ¿no? O sea, la conclusión, el gran último paso para concluir con esta historia. Que de hecho, ya también empecé a leer, entonces ahorita les vemos en el primer update. Recordatorios, estos videos sí tienen spoiler dado que es mi reacción completa a todo el libro. Cada video, cada vlog que he hecho para esta trilogía, hablo en extenso detalle. Todo lo que me ha parecido y todo lo que voy leyendo y todo lo que voy reaccionando, entonces este no va a ser la excepción. Y pues sí, sin más preámbulo vamos a empezar porque tengo la teoría de que este va a ser el vlog más largo, pues por obvias razones, ¿no? Debo decir, ahorita voy en la página 128, capítulo 7, y ha sido un inicio bastante lento. Más que nada siento yo, porque uno, estamos viendo como las repercusiones de lo sucedido al final de Lord of Shadows y también hemos estado como planteando las cositas, las semillitas de lo que yo creo, pues va a ser el resto del libro. Y este es un libro de 900 páginas, entonces, este es primera, sí han sido un poquito, pues, o sea, como de lineales para luego ya empezar con los de aquí abajo. Más que nada siento que estas primeras 100 páginas se enfocan mucho en lo sucedido con Libby, ¿no? Vemos mucho sobre, ahora sí, el aftermath directo de su muerte, dado que este libro creo que empieza, no les miento, un minuto después de que acabado de Lord of Shadows, empieza en el mismo momento. Entonces vemos más a detalle, más extenso así, cómo reacciona cada uno de los hermanos, cada una de las personas que de cierta manera tenían un vínculo con Libby y también personas que no. Entonces, siento que es una sección bastante fuerte, por eso, o sea, de verdad, es terrible leer cómo se siente Drew, cómo se siente Mark, cómo se siente Julian, cómo se siente Ty, cómo se siente Kid, cómo se siente... No, de verdad, yo estoy pasándola terrible cada vez que los pasajes, porque sí sientes cómo Cassandra Clare literalmente te mete la mano, te apachura el corazón y dice, vamos a continuar, ¿no? Con todo esto tenemos una escena muy bonita sobre el funeral de Libby en el sentido de que vemos todo esto de cómo se hace la tradición de los cazadores de sombras y también vemos este momento que comparten Ty y Libby, podemos entender más de su relación y todo. Ay, no, yo me sentí, no sé cuál es la palabra, como muy extraño leyendo eso en el sentido de que me estaba haciendo sentir demasiado, ¿saben? Y aquí es como donde podemos empezar a decir qué es lo que está pasando y les voy a ir haciendo así, literalmente como el checklist. Uno, Julian va con Magnus a pedirle, por favor, que le haga un encantamiento, que le quite el dolor. Todo esto pasó dado que estaba teniendo un momento íntimo con Emma y dice, ¿sabes qué? Esto no puede estar pasando, literalmente acaba de suceder esto y Libby va corriendo con Magnus Bain. Y lo que hace Magnus Bain al quitarle como este enamoramiento de Emma, o no más bien como quitarle, sino literalmente Julian lo explica como el quitando esos sentimientos, podría decirse como de amor romántico. También se pudieron haber afectado otros los sentimientos y literalmente ahorita tenemos a un Julian que está como zombie, o sea que va avanzando con la vida, que va diciendo las cosas así como de manera muy directa sin mostrar emoción alguna. Todo esto derivado al encantamiento que le puso a Magnus Bain. Luego tenemos que Ty quiere revivir a Libby de la muerte. Ty se acuerda que Julian tomó las fotos del Black Bottom of Death cuando se había reunido con Annabelle y le dice a Kit, tú me vas a ayudar porque voy a revivir a Libby. Porque incluso Kit le preguntaba como de, oye, no es por nada, pero no estás reaccionando a la manera en la que yo esperaba que reaccionaras. Porque estás viendo a todos los otros hermanos Blackton que la están pasando terrible y Ty estaba, podría decirse, un poquito más sereno. Y Ty dice, no porque ellos están ya despidiéndose de Libby, yo no me voy a despedir de ella porque yo sé que la voy a tener de vuelta porque así va a pasar. O sea, no hay manera de que Libby se vaya a morir, ¿sabes? Entonces siento que eso también va a ser algo muy fuerte. Luego nos enteramos más de todo lo que está pasando con los brujos, de que Magnus está pasando por un padecimiento que es como la Warlock Sickness, que también ha estado afectando a otros brujos. Que se cree que todo esto fue debido a que por todo el ritual que hizo Malcom para revivir a Ana, el que lo había hecho en las Lee Lines, en un punto de poder muy fuerte que era en la convergencia donde se unían todas. Esto pudo haber envenenado a las Lee Lines y muchos de los brujos obtienen como el poder para hacer su magia, sus poderes de estas Lee Lines. Entonces por eso muchos brujos la han estado pasando mal, Tessa incluida. Y también Jen dice que Tessa está embarazada. ¿Qué? No puedo creerlo. O sea, ¿cómo que te haces de embarazada? Es decir que todos mis amigos de The Last Hours van a tener un hermano down the line. Hermano, hermana, hermane, lo que sea, pero imagínate decir, ah, sí, mi hermano tiene 100 años. Wow, qué fuerte. Y Jen le dice a Emma que cuando regrese al Instituto de Los Ángeles que se contacte con Katarina Loss, nuestra bestie de The Moral Instruments, como para que vayan viendo qué pedo con esto de las Lee Lines. Pero pasa que con todo esto de que Emma rompió a la espada mortal al final de Lord of Shadows, ella, Julian y Diana se tienen que quedar en Idris porque lo que quieren hacer, la clave es que quieren interrogar a todos los downworlders que están en Idris. En este caso hubieran sido Mark y Helen, porque con la muerte de Robert Lightwood, el imbécil del papá de Sarah, el Horace Dearborn, asume el poder de inquisidor porque gana un voto popular. Entonces, como él, este es el güey que quiere implementar estas leyes de regulación, de registro para los downworlders, de tenerlos de que súper enjaulados, básicamente dice, voy a empezar con los que están acá. Entonces, la consul les dice, yo les recomiendo que se vayan a Los Ángeles para que este güey no les pueda hacer nada, pero ustedes se tienen que quedar aquí porque tienen que ver qué pedo que pasó con la espada mortal. Entonces, todos los chavitos se van al Instituto de Los Ángeles y estos tres, que son Julian, Emma y Diana, como les dije, se quedan en Idris. Y luego, cuando nos llama el inquisidor a Julian y a Emma, les dice, ¿saben qué? Les tengo una mala noticia, Robert Lightwood dejó escrito todo lo que ustedes le vinieron a decir hace tres días, de que son barbatas y están enamorados, pero les propongo un trato. Yo les voy a abordar el secreto, yo les voy a hacer el mismo plan que él les había dicho, con la mera condición de que vayan a Ferry, maten a Annabelle Lightwood y me traigan el Black Body Mocter en cuatro días. A ver, algo bien, algo rapidito, ¿no? Y pues solamente Emma y Julian se quedan de que, güey, ¿cómo que en cuatro días, mi amor? Pero, pues saben que si no lo hacen, uno, pues no tienen opción, y dos, pues tienen todo este pedo de que si no lo hacen, pueden revelar su secreto de que son barbatas, están enamorados, a pesar de que Julian ahorita, pues, trae esta madre del encantamiento, que literalmente le borró todos los sentimientos que tenía hacia Emma. De hecho, le dice de que siento que yo te amaba, pero ahorita ya no siento nada de eso, ¿no? Pero cuando le dijo que tenía todo esto del encantamiento. Un pedo. Y en la parte donde voy ahorita, literalmente están Emma y Julian agarrando sus cosas en su casa en Idris, porque literalmente el güey les dijo, se van de que casi ahorita vamos a morir. Pero se encuentran con Isabel y con Simon que les dicen que Clary y Jace no han regresado de su misión en Ferry, que en el libro pasado nos dicen que es de que iban a buscar un arma que Sebastian Morgenstern había dejado ahí, que debieron haber regresado, creo que ese día o un día anterior, y no lo han hecho, y pues está fuerte y pues Emma y Julian dicen, pues los vamos a buscar de paso ahorita que vamos para allá. Otras cosas importantes, rápido, este Diego está con Kieran ahorita en la Escolomancia, porque Cristina le dijo, por favor, llévatelo y protégelo con esto de todo el pedo que estaba pasando en la junta que hubo al final de Little Shadows, y también esta Emma le dejó la responsabilidad a Cristina de ver las cosas con Katarina Loss para checar esto de lo que está pasando con los brujos. Eso es lo que llevo ahorita, como les digo, es más que nada como planteamiento, tenemos lo de los brujos, tenemos lo de que van a Ferry, tenemos lo de revivir a Libby, tenemos también lo del Inquisidor, tenemos lo del Espada Mortal, tenemos lo que está sucediendo en la corte silly, todos esos rollos que se han estado planteando ahorita ya siento que llevan a dar paso a más que nada como la acción o el desarrollo, porque pues ya llevo 130 páginas, pero pues sí, eso no quería hasta el momento, entonces ahorita me voy a poner a leer y a ver qué pasa, a ver qué pasa en este libro que de verdad, o sea, me aterra, porque he escuchado de mucha gente que de los tres finales de series de Cazadores son las que había en este entonces, o sea, la que era, este ciudad fue el servicio mecánica, este era el que menos me gustaba a la gente. Ahorita ya es Chain of Thorns, pero en este entonces este era el que menos me gustaba a la gente. Entonces, yo voy con las expectativas altas, porque Lady Midnight y Lloro Shadows me han parecido excelentes libros, entonces esperemos este sea igual que sus antecesores y que cierre bien la historia. Pues aquí seguimos amistades, he continuado leyendo Winter Bear in Darkness, ahorita voy en la página 213 del capítulo 11 y ahora voy a hablar solamente de lo más importante, de lo que más me hizo reaccionar, porque este es un libro muy largo y seguramente usted está en este blog, es porque ya le dieron este libro, ¿no? ¿Qué me pareció lo mejor de estas casi 100 páginas que vi? Pues todo el rollo de que Emma y Julian cuando los mandan a Ferry, los mandan con esta misión de retraer el libro, que el inquisidor, muy mal de sus capacidades. Lo que pasa es que los mandó mi amigo así, como en una misión suicida, porque había mandado a alguien a matarlos, o sea, su intención era de que no regresaran. Y Emma dijo como, oh, esto es tonto, esto es tonto. Y como Jules está ahorita en un estado, pues, zombie, donde dice, no veo, no siento, no pienso, mata al otro, que era uno de los compañeritos de Sarah y de Diego en la escolomancia, era uno de los gemelos, y Julian se supone que estaba guiando a Emma y a él a un silicor, pero no, la estaba llevando a la silicor porque dijo, yo tengo que tener una reunión con la reina porque yo tengo el Black Body of Death. Y Emma le dice, no tenemos nada, ¿cómo vas a mentirle? ¿Sabes que nos va a ir peor? Y Julian le dice, tú estás equivocada, reina, porque yo sí tengo el libro, a ver. Y literalmente llega con la reina, ¿y saben qué hizo Julian? Oigan, Lord of Shadows, cuando se ve con Annabelle, acabo de matar a un mosquito, le toma fotos al Black Body of Death, que son las mismas fotos que tiene Tai, que va a usar para revivir a Libby. Y pues Julian lleva sus fotos a un Office Max, las imprime y engargola el libro, y así llega con la reina. Él aplicó la de descargar el libro en PDF, y le va a imprimirlo, ¿y saben qué? Una leyenda, una leyenda. La reina dice, ¿qué es esto? Y el Junior le dice, me pediste el Black Body of Death, no me dijiste que te trajera la primera edición firmada y impresa en París. Julian le dice, bueno, aquí tienes tu madre esta, dame lo que me prometiste, que es cómo romperlo de los bones de los parabatai. Y le dice de que uno, acuérdate de que no es nada más romper el tuyo, el demás es el de romper todos los parabatais que existen, y tienes que romper la runa original que hizo que no tan casador de sombras, porque la runa de los parabatai, cabe aclarar, no es una runa que viene en el libro gris, no es una runa que les mandó el ángel Rasiel, así de, fue una runa que hizo Jonathan casador de sombras, y le dijo, la única manera es de que la apartas así con la espada mortal, y pues ahorita espada mortal no hay. Con todo esto, a mí, ya llevo sintiéndolo desde hace tiempecito, desde el Lord Shadows, podría decir, Julian me parece un narrador no muy confiable, siento, más que nada, ahorita es algo que siento más por la situación en la que estaba, con todo este encantamiento que trae de Magnus, hasta incluso Emma lo dice, de que hay ciertas cosas que hace Julian, donde le dice, Julian, como que me aterras, me asusta la manera en la que hace las cosas, ¿no? Con todo esto de lo que pasó con el vampiro de las pizzas, Lady Midnight, con muchas cosas de cómo llevó todo lo de Annabelle en los Shadows y ese rollo, siento que la manera en la que hace las cosas Julian es un poquito, pues sí, pues shady, misteriosa, porque incluso luego hay partes en los libros donde te enteras de algo sucede y luego te enteras de todo lo que hizo Julian previamente, pero eso tú no lo sabes como lector hasta que sucede la cosa, ¿no? Entonces eso me está pareciendo muy interesante en cuanto a dinámica de su personaje. Ya vamos con nosotros los personajes, está ahí Kit, pedotes tienen un montón para revivir a Libby porque, o sea, son niños, ¿no? Y también de que tuvieron junta con un mago que es el mismo mago que están en los Shadows en el mercado de las sombras, que está la teoría que vi en redes de que es Ragnarfeld porque tienen el mismo trato característico de brujo, todavía no sé, todavía no se me confirma, pero me suena muy probable a pesar de que Ragnarfeld murió en Ciudad de Cristal. Ellos están por su lado. Luego, con esto de los magos, pues Cristina primero que nada tuvo un sueño de casi casi un trío con Mark y Kiran que me encantó. Le puse post-it. Porque esto ya lo había escuchado en redes, creo que sí es canon, que estos tres se vuelven una relación de tres, lo cual a mí me encanta, la verdad no me disgusta en lo más mínimo. Uno, nunca he leído una dinámica de eso cuando de romance se refiere, entonces me interesa mucho ver cómo lo hace. Dos, siento que Cassandra Clare ha hecho muy buen trabajo construyendo las relaciones entre estos tres específicamente. Llevo leídos dos libros y el cuarto, el tercero, entonces puedo ver muy bien ya a estos tres personajes y siento que funcionan muy bien los tres juntos, entonces me encantaría ver cómo se sigue desarrollando esto. Y pues vamos a una misión con Mark a ver una zona con alta actividad demoníaca en una de las Lee Lines y empiezan a ver los Blights que son estas zonas sin vida, sin poder, que estaban en el Unsilly Court y luego también están en Alicante. Y Cristina dice, ¿qué no se supone que esto es Fairy Magic? Y a mí, yo tengo mi teoría de que como Malcolm fue quien le dio los encantamientos a los Silly King para hacer estas madres y estas madres son resultado directo de su plan de eliminar y debilitar el poder de los cazadores de sombras, pues que algo tiene que ver, ¿no? O sea, que no es solamente Fairy Magic, sino tiene que ser inevitablemente Warlock Magic y aparte están en las Lee Lines porque las Lee Lines son fuentes de poder que usan los brujos. Y ya, bueno, Kieran les escapa de los Colomanza porque lo intentan matar, pero llega con todos porque les tienen que decir de lo que se enteró que fue justamente que el Inquisidor mandó a Jules y a Emma a Fairy con el plan de que no regresaran vivos y es toda esta corrupción porque también este güey, el Inquisidor, el papá de Sara, que de verdad... Me quiero arrancar las gremias ya con esos dos, me tienen hartos, me tiene harto el pinche Manuel. Aparte no sé por qué en mi cabeza al Manuel, que es uno de los amiguitos de Sara que es español, me lo imagino como Manu Ríos. Entonces más me dan ganas de... ¡P*** de su madre! Tienen todo ese rollo de que quieren poner ya sus leyes de regulación y de documentación de los subterráneos mal, 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 mis amigos, de verdad son un penny días. Y pues sí, eso es lo que llevo, eso es lo que más me pareció de que fuerte de estas 100 páginas y ya seguiré viendo aquí. Aparte, algo que, o sea, sí sabían porque las había visto ya es TRIBER tiene ilustraciones y las ilustraciones están bien bonitas. Yo siento que todos los libros de Cazadores de Sombras deberían tener ilustraciones. Entonces sí, yo creo que hoy voy a llegar a la página 300 como mínimo, voy a la 212 y, o sea, la meta estaría bien de que mi primer día del año y yo leyendo 300 páginas de un libro de Cazadores de Sombras, ¿no? Algo bien. Ya es bien tarde, amistades. Son las 2.32, pero aquí sigo leyendo. Voy a meter el capítulo, todavía no lo acabo, pero qué fuerte lo que estoy leyendo, así que les voy a hacer un round-down rápido. Cuando Julien le entrega la copia del Black Volume of Death a la reina Silly, se va de que a su cuarto con Emma y literalmente dos minutos después llega de que la tía de Mark les dice la reina los acaba de traicionar y de que Emma literalmente nada más vuelve a ver a Julien así como ¿cómo te quedas, Rey? pasa de que dicen que la reina le va a dar el Black Volume of Death a Long Silly King para poder hacer como un trato para que le devuelvan a su hijo, ¿no? Pero Julien decía de que no, a mí me dijo que no lo iba a dejar caer en sus manos y quién sabe qué y la tía de Mark le dice como de pues sí, güey, pero eso lo dijo de el libro de Black Volume of Death. El tuyo es una copia del libro, entonces técnicamente su promesa no entra dentro de lo que le diste y es como de que ay, Dios mío, ¿no? Y ya para no ser el cuento largo la siguen y todo y cuando llegan está Annabelle y Ash y luego o sea, te enteras de que Ash que es el este niño que vio Drew de que en Lord of Shadows cuando se teletransporta con la cosa que encuentra en la bolsa de Jaime es hijo de la reina Silly y de Sebastian Morgenstern tras debo admitir eso no me sorprendió lo más mínimo porque yo me spoileé ese reveal hace que les gusta 4 o 5 años y jamás se me olvidó vi un fanart del personaje vi este en específico y vi que decían de que ah, The Dark Artifices y no sé qué y no sé qué y dije, ¿y quién es? entonces que busqué Ash y me apareció Ash is the The Silly Queens and Sebastian Morgenstern son y yo padrísimo y lo quiere el rey lo quiere usar como un arma para abrir un portal de un lugar que se llama Thule que es el nombre de la segunda parte de Lord of Shadows aparte dice que el Black Volume of Death también es conocido como The Dark Artifices porque tiene o sea como documentado mucho mucha magia y que con ese libro pueden volver a Ash el arma para abrir de que el portal esto y llevar toda la perdición que está en Thule a Idris tracas entonces obviamente infiero que ese es el arma que fueron a buscar este Jace y Clary ¿no? que dicen de que Stan Morgenstern dejó un arma en Ferry pero literalmente dejó un arma dejó una bendición una criatura y literalmente eso es como lo más fuerte que pasó ahorita de que o sea Cristina, Mark y Kieran si llegan a Ferry llegan con el amuleto este que se llama Eternidad que es el amuleto que estaba protegiendo Jaime por el cual este Diego tuvo que traer en un matrimonio de conveniencia con Sara bueno en un compromiso de conveniencia y de que los atacan y Cristina huye y a los otros dos como que los encarcelan les digo todavía no acabó el capítulo voy a la página 304 pero eso es lo más fuerte que pasó ahorita de verdad toda esta parte de Ferry desde la perspectiva de Emma y de Julian me gustó muchísimo y pues siento que esto ya estaba como terminando de plantear lo que va a venir en lo que falta el libro que digo o sea llevo 300 páginas la verdad es que estas 300 páginas han sido de mucho planteamiento y hay que llegar a la mera acción ay que fuerte igual sigue habiendo de que pedos y pedos y pedos de que con el consul y el cohort y el este Horace Dearborn el papá de Sara todos esos güeyes siguen haciendo su desmadre pero es más de lo mismo ¿no? entonces voy a acabar este capítulo y ya me voy a dormir porque ya van a dar las tres pero sí que fuerte esto aunque ya me sabía parte del reveal no deja de sorprenderme ¿saben? se me olvidó mencionar algo que también siento que es muy importante y no sé por qué no lo dije ahorita ¿qué onda? no estoy entendiendo estoy conflictuado en dudas y con muchos pensamientos preguntativos porque no sé qué está pasando Manuel el güey de la escolomancia que en mi cabeza es Manu Ríos y que es cagantísimo este brother explíqueme por qué estaba trabajando con uno de los hermanos de Kiran de que con Fairy ¿no? o sea este es el mismo güey que le está de que besando los pies a la Sara diciendo de que no de que los subterráneos y sí y Tache y tenemos que destruirlos porque está trabajando con un príncipe de Fairy no sé seguramente me van a decir en esta página pero lo quería mencionar también buenos días ahorita toda mi familia está dormida gracias a Dios razón por la cual puedo estar aquí afuera leyendo sin que nadie me moleste sin ruido sin risas sin música tronando a las bocinas y pues me voy a quedar aquí un buen rato literalmente hoy me desperté temprano para ponerme a leer o sea ¿quién? ¿quién soy yo? despertándome a las 8 de la mañana para decir voy a leer Cazadoras de Sombras pero aquí andamos miren ahí está Vela Vela ahí anda mi amiga y pues si voy en la página 335 entonces a darle no puedo creer lo que acabo de leer traficando rimas ya llegué a la parte 2 que se llama Thule que creo que se llama exactamente igual que la parte 2 de Lord Shadows y este último capítulo el ¿cómo se llama? el capítulo A Thousand Thrones el capítulo 16 what the fuck Sandra Clare ¿qué diablos te sucede? básicamente está Emma y Julian tratan de salvar a a Ash pero Ash como que grita y los terminan capturando y los llevan como a una prisión y ahí están Chase y Clary y se dan cuenta de que sí en efecto lo que creíamos Ash que es hijo de Sebastian y de la reina Silly es el arma que ellos fueron a buscar que ya habían identificado y justamente es el arma porque el rey de la corte Silly puede hacer todo este desmadre ¿no? luego Christina cuando huye cuando como que atraparon a Mark y Kiran huye con uno de los hermanos de Kiran que se llama Aboan o no sé es el mismo güey que ella vio que Kiran fue a hablar en Lord of Shadows no cuando Kiran mata a su otro hermano ¿no? y pues le dice de que no tenemos que salvar a Kiran y literalmente cuando van a las prisiones ellos esperan encontrar a Mark y a Kiran pero no se ven con Clary Jace Emma y Julian entonces los rescatan y dice el hermano del Kiran ¿saben qué? actúen como si fueran mis prisioneros tenemos que ir con el rey tras van con el rey ya de que iban a ejecutar a Kiran y a Mark y todo ese rollo y pasa de que wow a ver déjenme ver aquí mi información porque es todo un rollo desde Lord of Shadows se trae esto del First Air que se dice que la primera criatura el primer hijo del rey de la corte de un silly o sea como que se murió le pasó algo y se tenía la teoría de que por eso quería el Black Body porque lo quería revivir luego te enteras que aquí lo cuenta esta Clary que el First Air fue el hijo del rey y la reina o sea de que decidieron unir las cortes para poder crear a alguien que fuera lo suficientemente poderoso para destruir a los Nephilim pero lo que pasó es de que no fue un hijo fue una hija entonces de que el rey dijo yo no quiero hijas y de que dicen que la hija fue secuestrada y que después probablemente fue asesinada y aquí yo siento que está conectado obviamente se me hace ya muy claro con otra cosa es de Jem al inicio del libro le dice a Emma que Kit tiene sangre de hadas y de que toda la familia de la mamá de Kit siempre fue targeteada y asesinada por el rey de la corte y creían que el linaje había acabado con su mamá porque nadie sabía que Kit existía entonces yo siento que Kit es descendiente directo de la First Air de la primera heredera lo cual se me hace muy obvio y luego pasa aquí que la razón por la cual Ash es el arma que necesitan ellos para destruir a los Nephilim es porque tiene sangre de Cazador de Sombras o sea sangre del ángel tiene sangre de reales de hadas reales o sea de hadas de la realeza y también tiene sangre de demonio por esto de Sebastián Morgenstern y luego pasa un desmadrote o sea de verdad es madrazo tras madrazo tras madrazo llega la reina de la corte Silly le dice al rey dame ahorita este el libro y regresame mi hijo luego llega Annabelle Annabelle llega con Ash porque el rey le dice a Ash tienes que matar a Kieran como para empezar a hacer todo esto de poder pasarle los poderes del Black Body of Death y de que Annabelle no Annabelle es muy protectora de Ash y luego de que tienen este portal que los muestra Azule y de que en una de esas Annabelle agarra a Ash y se va por el portal para protegerlo y la reina dice de que no tú volviste a condenar a uno de mis hijos y quién sabe qué y empiezan a pelear y luego Kieran mata al rey de la corte y no lo puedo creer entonces empiezan a batallar cuando muere este güey la reina termina secuestrando al hermano que ayudó a liberar a todos de la cárcel y le dice tú te llevaste a mi hijo entonces yo me llevo uno de los tuyos y tras se lo lleva y luego pues están tratando de huir con este amuleto que tiene Cristina pero esta Emma dijo tengo que ir primero por la copia del Black Volume of Death y luego va huye empiezan a atacarlos otra vez ellos la única manera que tienen para escapar es irse a través del portal entonces Emma y Julian se van a Thule pero pasa de que luego está este güey que se llama Manuel que ya me enteré que tenían como un plancito el cohort con el rey de la corte de un silly porque el cohort le dio el permiso al rey de mandar el Blight a Idris que fuerte ¿no? y pasa que hay una chaqueta que dice que traía el anillo Fairchild como en la entradita del portal entonces creo que Manuel y los demás creen que los que se fueron a Thule son J.C. Clary no Emma y Julian y ahí voy que fuerte estuvo toda esta sección de verdad no lo puedo creer está estoy estupefacto estoy en shock estoy sorprendido I am gagging verdaderamente wow wow o sea de verdad este capítulo Cassandra Clare ate that Cassandra Clare se sentó en su escritorio y dijo quiero hacer esa historia y sacó el capítulo 16 de Queen of Bear and Darkness excuse me no sé qué está pasando y me quiero guacarear aparentemente Thule es como una versión alterna como de nuestro mundo ¿no? y ¿saben quién apareció? Sebastian Morgenstern aparece Sebastian Morgenstern y está vivo y de que Ellie Jason de que Besties Forever y de que están viendo y creo que el Ash que sale con Sebastian en este Thule es el mismo Ash que es de nuestro mundo pero dicen que es el mismo porque le ven exactamente la misma cicatriz pero que en Thule ya se ve de 17 años entonces que no saben cómo pasa el tiempo en Thule no estoy entendiendo eso supongo que ahorita me van a explicar y luego pues obviamente se tienen que esconder de que Emma y Julian y también aparece Libby una Libby de 17 años que creo podría decirse que es como una renegada porque está iba a matar a Emma y a Julian pero porque estaba creyendo que eran las versiones de Emma y Julian del otro mundo del mundo de Thule pero no porque les dicen mira nosotros tenemos runas y ahorita se van con ella de verdad no entiendo qué está pasando no entiendo qué está sucediendo pero me está encantando llevo leyendo afuera un gran rato pero he venido a hacerles un update de lo que está pasando en Queen of the Darkness vean ya voy más de la mitad y a ver estas últimas páginas desde que les comenté en el clip anterior de que estamos en Thule Thule como sea esta dimensión alterna han sido extrañas pero muy interesantes básicamente Thule es una dimensión alterna a la nuestra que sucede gracias a un una conclusión diferente en vez de que Clary haya matado a Sebastian en la guerra oscura en Ciudad del Juego Celestial Clary muere y Sebastian gana ¿no? y de hecho esta dimensión está situada dos años en el futuro es por eso que Libby tiene 17 que Ash se ve más grande todo eso ¿no? y pues cuando llegan nuestros protagonistas se dan cuenta de que pues obviamente todo el mundo está bajo el reinado de Sebastian pero hay algunos rebeldes hay algunos que son como la resistencia y Libby es parte de ellos y de hecho Libby es la única Blackthorn que queda porque todos o han muerto o Julian en esta dimensión de Thule él es parte uno de los oscurecidos del ejército de Sebastian ¿no? y de hecho hay una sección donde esta Libby les cuenta a Emma y a Julian todo lo que pasó y es muy fuerte el poder ver el hubiera ¿saben? o sea siempre decimos ay el hubiera no existe pero aquí Cassandra que literalmente se inventó el que hubiera pasado si las cosas hubieran resultado diferentes y pues lo que quieren hacer Emma y Julian es obviamente uno regresar al mundo real y dos también ver la manera en cómo pueden ayudar a estas personas ¿no? y pasa de que contactan a la Tessa Gray de este universo y les dice que los instrumentos mortales están resguardados en la ciudad silenciosa y de que Sebastian los quiere porque últimamente ha pasado de que él está perdiendo su poder ¿no? o sea como que las fuentes de poder se han estado pagando entonces que está desesperado por los instrumentos mortales y Emma y Julian les dicen ¿sabes qué? pues nosotros nos podemos llevar la copa y la espada que si recuerdan la espada está rota en nuestra en como nuestra dimensión ¿no? entonces dicen nos las llevamos del otro lado y así Sebastián no lo puede agarrar y Tessa también les dice sí pero también lo van a tener que matar ¿no? pasa también que luego Sebastián llama a Emma y a Julian como para una reunión él creyendo que son el Sebastián y Emma de la dimensión de Thule los que están oscurecidos y Sebastián le comenta a Julian de que he escuchado que Libby es parte de la resistencia y yo sé que tú eras su hermano entonces te tienes que encargar de matarla ¿no? y ahí ven a Ash Jace y Sebastián porque también en esta dimensión Jace y Sebastián pues son besties y pues Ash como que no los reconoce porque aparentemente cuando Annabelle y Ash cruzaron el portal incluso se les hicieron de que unos cuantos minutos antes que ellos ellos llegaron cinco años antes todo este pedo de la línea temporal me trae medio mal pero bueno y pasan que llega Annabelle y Annabelle si los reconoce y ya cuando dejan a Sebastián Annabelle sale con ellos y les dice yo les propongo un trato yo todavía sigo teniendo el Black Polymoth yo les voy a abrir un portal para que salgan de aquí la única condición es de que se tienen que llevar a Ash porque incluso Sebastián aquí le quiere hacer pura cosa mala lo está usando mal y yo lo quiero proteger ¿no? nuevamente con todo este rollo que Annabelle sobre protectora de Ash y dice la única condición es de que se lo lleven y luego cuando están platicando ya cuando llegan con Libby les cuentan como todo el plan y de hecho mucho también de lo que hacen es contarle a Libby cómo es que están las cosas del otro lado ¿no? le dicen que Tay está vivo que Tabby está vivo que Drew está viva y Julian siempre se guarda el que Libby está muerta en nuestra dimensión porque incluso Julian le dice a la Libby de Tule te vamos a llevar con nosotros o sea tú no mereces estar aquí y Libby le dice de que güey o sea tengo que ayudar y todo ese rollo y es obvio que Libby por más que quiera de que seguir viendo a su familia incluso si son su familia diferente pues ella se quiere quedar ¿no? y les dice que Annabelle también tiene mucho poder en este en este universo de Tule y ella Annabelle en esta dimensión es conocida como Queen of Bear and Darkness y ahí es donde voy o sea de que tienen el plan de ir a la ciudad silenciosa para agarrar los instrumentos mortales y ya no sé cómo vamos a llegar al otro lado no sé si todo este rollo con Annabelle sí se va a hacer que digo a mí otra cosa que me da curiosidad es uno no sabemos cuánto cómo pasa el tiempo diferente en esta dimensión que en la nuestra y literalmente desde que llegaron Emma y Julian allá no hemos visto nada de los otros personajes no hemos visto nada de Ty ni de Kid ni de Cristina ni de Mark ni de nadie y digo bueno está muy padre esto que estamos viendo porque o sea sabemos que el rey on Silly esta era la dimensión que quería traer a nuestro mundo entonces no sé si vaya a haber un pedo donde literalmente el Sebastián de acá vaya a estar otra vez en nuestro mundo y se vaya a hacer otro pedo que digo o sea me quedan que les gustan como 400 páginas del libro entonces algo así de fuerte tiene que pasar pero digo es otra storyline es otra trama es otro como hilo conductor y ya teníamos demasiados entonces espero que esas 400 páginas no vayan a ser abrumadoras en el sentido de que Cassandra que vaya a tener que estar así todo el tiempo tratando de resolver todo lo que ya abrió porque les digo está lo del consulado está lo de los subterráneos está lo de que quieren revivir a la otra Libby está lo de los brujos está lo de los Blights aquí también ya nos enteramos de que el lago el agua del lago Link que es el espejo mortal cura estas zonas muertas entonces supongo que este conocimiento lo van a llevar en Mediulana ya todo lo de Jesse Clary no mames es un pedote y hay demasiadas cosas ahorita entonces pues voy a ver que tal me está gustando mucho este libro pero voy a seguir viendo como es que avanza esta parte buenas noches amistades ya estoy cansadísimo ya me voy a dormir pero no me quiero dormir sin hacerles este update antes no me acuerdo en que página llevo la última vez que les hablé ahorita voy en la 585 o sea ya voy uno mucho más de la mitad y dos estoy a 300 páginas para acabar este libro que perdón no puedo creer que voy en la página casi 600 y tengo que decir que me faltan 300 páginas para acabar este libro pero bueno ¿qué pasó? se completó como toda esta mini trama de que estábamos en Tule esta Emma termina matando al Sebastian del otro de la otra dimensión con ayuda de Ash y cuando Emma le pregunta a Ash oye qué pedo o sea ¿por qué me ayudaste a matarlos? tu papá dice como de que no porque pues él me quería matar ¿no? que de verdad o sea algo que no recordaba es de que ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo disfruto leer a Sebastian? y lo digo en el sentido de que me encanta me encanta me encanta el personaje de Sebastian Morgenstern porque siento que es un excelente villano o sea de verdad cuando yo leí Ciudad de Los Ángeles Caídos Ciudad de las Almas y Ciudad de Fuego Celestial leer las partes de Sebastian era era otra cosa de verdad era otro problema y también agregaría Ciudad de Cristal ¿no? obviamente no digo de que ay me encanta Sebastian en el sentido de que quiero mucho a Sebastian ¿no? lo digo de que me parece un gran villano y por eso me encanta su personaje es uno de mis personajes favoritos del mundo de Cazadores de Sombras porque siento que es de los personajes como malos que si son malos 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 y por eso me encantó y este ya cuando matan a Sebastian pues se abre un portal porque creo que lo abre Annabelle pero que hace Julian mata a Annabelle y se va le habían dicho a este Ash que se fuera con ellos pero no él se queda en Pule ¿no? y ya cuando llegan al instituto se dan cuenta de que de hecho creo que no pasó nada de tiempo porque dice que cuando Cristina Marge y todos ellos como que se fueron de ferias al instituto de que unos cuantos segundos después llegaron ellos pero tanto Emma como Julian estuvieron como inconscientes estuvieron como dormidos estuvieron como dormitando por tres días ¿no? entonces no ha pasado mucho tiempo se ponen el corriente y todo y algo que pasa con Julian es de que como en la otra dimensión no había magia no había poderes porque todo estaba consumido por el poder demoníaco el encantamiento que le había puesto Magnus a Julian no funcionaba del otro lado ¿no? de la misma manera en la que la runa de Parabatay no funcionaba entonces uno Emma y Julian aprovecharon si saben a lo que me refiero y dos pues Julian era el Julian normal dado que no tenía como este velo que cubría sus sentimientos pero una vez llegando al mundo nuestro pues obviamente las cosas regresan a como estaban antes y pues Julian está distante como lo estaba ¿y qué más pasó? ¡ay! ¡ay! estoy encantadísimo dicen que cuando llegan y se empiezan a poner al día esta Emma y Julian les dicen que la Tessa del otro mundo les dijo que la manera de arreglar la enfermedad de los brujos y lo de los blights es con agua de la bolina entonces J.C. y Clary dicen ¿saben qué? pues nosotros vamos a la bolina a traer el agua y van a ir en la mañana al día siguiente ¿y qué pasa al día siguiente? no van porque salió un comunicado de que J.C. y Clary estaban muertos que fue lo que pasó que les dije que el idiota del Manuel había encontrado una chaqueta con el anillo de los Fairchild que iba a pasar algo con J.C. entonces ahorita todo el mundo toda la clave piensa que J.C. y Clary están muertos porque el inquisidor y Sarah y todos los güeyitos sacaron como el comunicado y están diciendo que estos dos están muertos entonces no saben qué hacer ahorita pero contactaron al Wild Hunt con Wyn como ahorita el Wyn y la Diana andan de noviecitos pues los pidieron el paro y fueron por el agua y la última parte que pasa es de que Magnus se está curando ¿no? también cabe aclarar que la Libby de el mundo de Thule le escribió una carta al Thay y se la dieron a Thay Thay desde el inicio dijo de que o sea no es mi Libby sé que no es mi Libby qué padre por ella pero mi Libby mi Libby no es ¿no? porque pues también Thay sigue con esta idea de que ella él quiere revivir a su Libby y dice de que no mi Libby nos va a agradecer que la revivamos y todo eso y Kit está como no sabiendo qué hacer pero cuando este Thay le la carta híjole como me pegó en uno de los párrafos se los voy a leer lo voy a leer en inglés porque no sé cómo parafrasear en español no tengo casa para pensar I want to ask if you remember the way we used to whisper words to each other in the dark star twine glass but I'll never know your answer so I'll whisper to myself as I hold this letter up and slid it into the envelope hoping against hope it will somehow reach you I whisper your name Thay I whisper the most important thing I love you I love you I love you Libby no mames finchicas underclair tienes severos problemas y por qué tengo que yo pagar los platos rotos ay no no quiero comentar esa parte me afectó mucho y ahí es donde voy Diego y Jaime siguen encarcelados Kieran creo que ahorita ya estamos en un punto donde Kieran Mark y Cristina ya como aceptaron como su poliamor porque tuvieron una escena donde están como en el desierto alrededor del instituto estaban besando los tres algo bien GPI gracias por invitar y pues sí me iba a leer el siguiente capítulo que es el capítulo 25 que se llama By Lifting Wings pero es un capítulo medio largo y les digo que me estoy quedando dormido entonces sé que se lo empiezo o me voy a empezar a quedar dormido y no voy a leer bien o no voy a entender nada entonces por eso prefiero dejarlo para mañana pero sí yo creo que este libro se saca mañana ya gracias mañana me regreso a mi casa entonces voy a estar leyendo todo el camino de regreso vamos a aplicar la que hicimos con el Midnight y pues sí nos vemos mañana porque ya me quiero dormir buenos días amistades en efecto como les dije estamos haciendo nuestras cosas porque ya nos vamos a ir entonces ahorita lo que guardo mi 3pm yo creo que sí lo estaré haciendo updates silenciosos como les hice con Lady Midnight y ya llegando a mi casa aquí es como un camino de 2 horas sin tráfico que no creo que voy a ver tráfico es miércoles y les cuento que cuánto avance con Lady Midnight con Lady Midnight quede con Queen of Rain Red que digo o sea les digo me faltan 300 páginas lo más seguro es que lo acabé hoy porque he estado leyendo y que 300 300 300 ¿saben? buenas amistades estoy ya aquí en mi casa en México y debo admitir no leí mucho de camino porque no quise no, o sea sí leí pero me quise tomar un break y de hecho hoy tampoco leí tanto mi plan era acabar el libro hoy y como pueden ver también no lo acabo pero igual me tomé un break jugué Final Fantasy y descansé porque he estado leyendo como constantemente de que casi casi 300 páginas por día entonces se imaginarán como el burnout mental pero bueno ahorita voy en la página 697 capítulo 30 y pasó mucho ahorita ¿no? no me acuerdo cuál fue el último update que les hice pero Julian llamó a una reunión como de todos los posibles aliados ¿no? cazadores de sombras subterráneos etcétera ese capítulo que fue el capítulo 27 se sintió muy The Wicked Powers porque pues se sabe que The Wicked Powers que es la última serie de cazadores de sombras pues va a atraer a todos los personajes que sigan de que vivos ¿no? antes de esto tenemos que Emma tuvo un enfrentamiento con Sarah y pues Emma estaba devorando o sea de que verdad la Sarah estaba a nada de morir pero la Emma empezó a pensar en esto de la maldición de los Parabatai y que se iban a convertir en monstruos etcétera entonces por eso no la terminó matando pero estuvo así mi hermana y ahorita que están en la reunión esta de los de como de la resistencia se podría decir les empiezan a contar como el plan y qué es lo que planean hacer y cómo va hasta el rollo de que el Horace que es el inquisidor el papá de Sarah va a transmitir la reunión o como el enfrentamiento que va a tener con el On Silly King obviamente esto ya lo tienen planeado tanto el Rey como el Horace porque van a hacer como la demostración bla 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 entonces el plan es de que los vayan a interceptar y vayan a a desmantelar sus mentiras básicamente empezando con el hecho de que Clary Jace no están muertas pero pasa y resulta este Julian revela como el estandarte de la resistencia y dice que se va a llamar Libia's Watch stop inmediato las llamadas voy a llorar pero pasa que una de las personas que estaba en esta reunión era Annabelle o sea trae otro cuerpo y va y le cuenta todo a a Horace que yo neta sigo sin entender cómo fregada madre esta mujer sigue viva o sea hermana ya te mataron una vez ya no necesitas estar nuevamente aquí ya me tienes harto anyway ya aquí después de eso empieza la tercera parte que se llama Lady Vengeance no se ve que ya es la última parte del libro y tenemos a nuestros amiguitos acampando cerca del lugar donde va a ser este momento ya en Idris y pasan varias cosas uno Mark, Kiran y Cristina aceptan que van a estar en relación los tres lo cual me encanta la manera en la que ellos tienen literalmente el mejor romance de toda la trilogía luego Emma y Julian van a hablar con Diana dado que la Diana de Zule les contó toda la vida y la experiencia de Diana cuando estuvo en el instituto de Bangkok que fue cuando empezó su transición y eso y la Diana de esta de nuestro lado de la dimensión no se los había contado entonces como que lo fueron a platicar con ella y eso luego Kitty Ty Ty sigue duro y dale duro y dale duro y dale que quiere revivir a Libby incluso cuando el Shade que si es Ragnarfeld les dijo que no le iba a ayudar no me acuerdo si esto lo mencionó en el blog trae todos sus ingredientes y revive a Libby en el lago Lynn pero déjenme decirles yo creo que es de las cosas que más me han sorprendido del libro porque el encuentro entre Ty y Libby era completamente o sea más bien fue completamente opuesto a lo que yo me esperaba Libby le dice básicamente yo te amé Ty te había mucho incluso cuando estaba muerta pero acabas de abrir el universo y vas a tener que pagar por ello abriste un ojo en la fábrica de la vida y la muerte no sabes lo que has hecho tú no puedes pedirle prestado a la muerte tú solamente lo pagas y desaparece Libby y yo dije ¿qué? o sea yo neto creí yo pensé en mi mente iluso o sea yo ya habiendo leído como 13 libros de Cassandra creo yo sigo teniendo ilusiones yo creí que iban a tener un momento bien para despedirse porque pues Libby y Ty no se pudieron despedir en Lord of Shadows porque o sea la manera en la que mataron a Libby fue muy inesperado aparte de que las últimas palabras de Libby fueron Ty yo y se acaba o sea ahí fueron sus últimas palabras entonces yo creí que si la iban a revivir yo creí que que iba a ser un momento wholesome pero no o sea yo ahora tengo mucho miedo por lo que esto signifique no sé si esto se va a ver involucrado en Queen of Earth and Darkness o ya lo veremos hasta The Wicked Powers pero bueno y luego Emma primero que nada se dio cuenta que ya estaba comenzando a a mostrar señas de la maldición de los Prabhada y tenía como unas venas negras en la mano entonces en un momento de desesperación agarra la espada mortal que traen con ellos y entra a la ciudad silenciosa porque va a destruir la runa de Jonathan Casador de Sombras y la alcanza Julian y la detiene ¿no? y le dice Julian a Emma un día más Emma mañana es esto que llevamos planeando no sabemos si va a ser guerra o eso pero después de mañana vemos que pedo y ahí es donde voy no ahora oficialmente me faltan 180 páginas para acabar este libro si no estoy mal si como 180 páginas este ahora si definitivamente lo voy a acabar mañana pero bien ahorita lo que leí estuvo bueno la verdad ay ay Dios mío estoy leyendo Cogiendo para el darkness ay ay voy a la página 787 estoy llorando ahorita como pueden ver ay ay es tu último que acabo de leer it's so fucking good siento que de verdad Cassandra Clare devoro a mitad de eso le tengo que dar sus flores I have to give credit when credit it's due ay no déjenme calmo y ahorita hablamos bien grabo este update en mi celular porque puse a cargar mi cámara ya estoy más calmado me metí a bañar pero es que de verdad estas 100 páginas que acabo de leer The Queen of Fire and Darkness ate so hard o sea Cassandra Clare was in her back cuando escribió el capítulo 30, 31 y 32 The Queen of Fire and Darkness no me acuerdo si les dije voy en la página 787 capítulo 33 what the actual fucking fuck Cassandra Clare o sea net estoy estupefacto estoy o sea no puedo pensar porque no lo digo a la ligera estas 100 páginas últimas 90 me parecieron impecables yo siempre he dicho que las últimas 100 páginas de The Queen of Nothing que es el tercer libro de la trilogía del príncipe cruel me parecen de las mejores cosas que he leído pero llegó a estas 100 páginas y neta no estoy soportando todo el conflicto me pareció fantástico o sea desde la manera en la que llegan al lugar este donde está de que el cohort o sea Horace y los de la escolomancia sus compinches y está el rey de la corte un silly que ahorita pues es uno de los hermanos de Kieran y luego llegan de que la resistencia y empiezan a pelear o sea empiezan a pelear de que primero con palabras de que llegan Emma y Julian y les empiezan a decir sus verdades empiezan a decir no es que ustedes hicieron esto y esto y esto y esto y de que ustedes estaban diciendo de que Clarie y Jace estaban muertos pero no amistades aquí vienen y luego tenemos como cambiamos de perspectiva a los que se quedaron como en el campamento y ven como llega el idiota de Manuel con los otros compis porque iban a matar a Jace y a Clarie pero luego los terminan embuscando y luego terminan llegando Jace y Clarie con todos los demás con Manuel de que aquí o sea como prisionero le ponen la espada mortal que trajeron de Tule le preguntan a Manuel Manuel termina diciendo toda la verdad luego Horace explota termina diciendo pues la verdad que todo había sido una farsa mientras todo esto se está proyectando a toda la ciudad de Idris y a todo Alicante luego como literalmente el idiota del hermano de Kieran empieza el conflicto ya peleado porque lanza una flecha y termina de que matando a alguien y tras todo es madrazo tras madrazo tras madrazo luego atrás en el campamento habían dejado de que a Kit y a Ty de que amarrados para que no se fueran a meter al conflicto para que no les pasara nada y quien llega Libby no lo puedo creer llega Libby les quita las ataduras les dice nuestra familia te necesita Ty y órale vete para allá se van luego llegan los Seven Riders con Emma y estaba Kit y luego a Kit le dicen te queremos matar a ti porque tú eres descendiente de la First Air lo que les dije hace varios clips y luego Kit saca como unos poderes no sé qué que los termina mandando a volar no, no, no increíble luego Cristina termina matando al rey de la corte no lo puedo estoy estupefacto Kieran literalmente en ese momento se vuelve rey estamos peleando llega Emma con Sara obviamente Sara está de que ya o sea perdida mi amiga Emma le está dando en su madre y luego le dice ¿sabes qué? no te voy a matar voy a ser merciful y ¿qué hace la Sara? la puñala por la espalda no, 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 no llega Ragnar Fell con una playera que dice Ragnar Lives o sea por favor icónico y ayuda a Magnus a que como que se oscurezca el cielo para que puedan salir los vampiros y puedan pelear no, no estoy soportando luego con esto de que Sara puñala a Emma por la espalda pues Emma se está muriendo y llega este Julian y le pone unas iratzes y así y ve que no están funcionando que Emma se está muriendo y luego se dejan sucumbir por la maldición para Batai y que se vuelven gigantes o sea se vuelven como los Nephilim originales que eran casi casi ángeles y empiezan a causar escarnios como no tienen unidad el Julian agarra de que al Horace y le hace de que y lo avienta ¡Ay no! ¡No, no, no! y están causando un montón de desmadre de que llaman a los Riders y literalmente como si fueran de que mosquitos de que les hacen de que pu, 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 pu y los terminan matando a todos y luego cuando iban de que derrotando a los del Cohort los estaban metiendo como una carcelita ¿no? de que llegan Emma y Julian y de que están viendo como así de vamos a ver a quién escogemos y de que a un güey de que lo agarran le hacen de que le rompen el cuello y lo matan y yo ¡Wey! ¡No! ¡No, no! de que no estaba procesando bien lo que estaba leyendo y llega un punto donde estos dos empiezan a caminar hacia la ciudad entonces como de ¡No, no, no! ¿Y qué pasa? detrás de las cosas que más chills me ha dado llegan Drew Tabby Ty Mark Helen Cristina Kieran Diana y se paran enfrente de ellos y les empiezan a decir tienen que volver Drew le dice a Julian ¿Quién va a ver películas de terror conmigo? le dice a Emma ¿Quién va a entrenar conmigo? y así van pasando de que uno por uno y al final Tabby le dice a Julian Julian por favor llévame a casa estoy cansado ¡Fucking shit! ahí estaba perreando ahí fue literalmente donde les vine a hacer el otro y pasó donde yo estaba hecho un mar de lágrimas ¿Y qué pasa? Emma y Julian como que pierden esta forma y quedan acostados en el suelo y literalmente la descripción que puso Cassandra Clare es como si ángeles hubieran caído del cielo y están descansando peacefully sobre el pasto o sea Cassandra Clare tiene pedos you are sick and twisted Cassandra Clare porque aparte cuando asumieron esta forma pues están diciendo es fuego celestial los está consumiendo porque el cuerpo mortal no es capaz de aguantar todo esto ay no neta 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 qué pedo también se me olvidó mencionar ya salió el peine Annabelle no era Annabelle era como un demonio era como el demonio hermano del demonio de la capilla que sale en Lord of Shadows y ya o sea de que también cuando son así como sus formas gigantes de que Emma lo agarre y de que y lo mata ¿no? pero o sea no era la Annabelle 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 se había muerto en Tule este era de que un demonio que había conseguido el Horace qué espectacular estuvieron estas 90 páginas y eso no lo digo a la ligera ahorita literalmente me voy a sentar y voy a acabar este mendigo libro me faltan 90 páginas y neta quiero ver qué pedo qué va a pasar con las repercusiones pues de Emma y Julia ¿no? porque aparte mucho de lo que estaban diciendo durante esta pelea era de que no no vamos a matar a estos guayos o sea no los vamos a matar los vamos a derrotar bien porque al final el día son cazadores de sombras y no nos podemos dar el lujo de seguir matando a cazadores de sombras entonces voy a acabarlo y nos vemos cuando lo termine lo hemos logrado lo hemos logrado terminé Queen of Air and Darkness stop stop a las llamadas no solamente terminé Queen of Air and Darkness terminé la teoría de los artificios oscuros no solamente terminé la teoría de los artificios oscuros terminé 3 de los 9 libros de cazadores de sombras que tengo que leer y no solamente eso ya nada más estoy una serie aparte una serie alejado de The Wicked Powers yo rezaba por tiempos como estos ¿qué pasó en estas últimas 100 páginas? pura cosa espectacular increíble y demás Emma y Julian se despiertan están vivos los dos y pasa que el haberse convertido en esos gigantes Nephilim quemó por completo su lazo para batall y ahora ya no son para batall y sobrevivieron ¿no? conveniente sí me encantó obvio o sea ¿qué más les puedo decir? yo fascinado me gustó mucho y siento que tuvo sentido ¿no? o sea puede que sí les digo puede que haya sido conveniente de que todo el libro hayamos estado de que viendo 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 qué va a pasar con la maldición y eso y al final la verdadera como respuesta fue como el amor porque creo que Jem llega como a decir algo como fue el amor el que los hizo que regresaran a su forma como humana y no terminaran como muriendo gracias al fuego celestial pero pues así pasa tal vez la verdadera maldición de los para batall es los amigos que hicimos durante el camino ¿saben cómo? ¿qué más pasa? hay un pasaje que a mí me pareció increíblemente interesante que yo le puse post-it porque dije esto va a ser pedo principal de The Wicked Powers este Magnus le dice a Ty ven tenemos que hablar y Magnus le dice entiendes que ahorita que a partir de ahorita tú estás atado al fantasma de tu hermana y Ty le dice sí entiendo y Magnus le dice ¿tú crees que lo entiendes? pero la realidad es de que no lo ves completo yo sé que ella te dejó libre en el bosque ahorita se siente mejor que nada mejor que estar sin ella pero no entiendes el precio y espero que nunca lo tengas que pagar hola Magnus Bain Magnus Bain Lightwood pequeño foreshadow para más adelante que feo que feo que fuerte porque es un momento muy agridulce ¿no? tienes a Ty que lo que más quería era tener a su hermana porque literalmente le quitaron su segunda mitad pero pues esto te deja como en un estado de limbo porque sabes que algo malo va a pasar entonces Cassandra Clare ahorita te pido por favor que publiques The Last King of Harry yo te advertí al inicio el vlog de Lady Midnight que si algo me lo le pasaba a Ty te lo ibas a ver conmigo te llevo haciendo la misma amenaza todos los libros y pues esto me deja saber que Ty la va a pasar terrible en alguno de los tres libros en The Last King of Harry The Last Prince of Hell o The Last Shadow Hunter algo le va a pasar a mi amigo y yo no estoy listo para eso anyway continuando tenemos que todo en general se arregla Kieran tiene que dejar a Christina y a Mark porque tiene que asumir la responsabilidad de Rey en la corte de un Silly bueno no mentí todo no se arregla porque luego están ya como en el salón de justicia le voy a decir ahorita donde van a procesar ya a los a los traidores a los del cohort y que hacen amenazan con asesinarse con suicidarse con hacer un suicidio colectivo si es que los Shadowhunters no huyen no huyen de Alicante los Shadowhunters que no son como afines a ellos porque aparte Alec es elegido como el nuevo cónsul de la clave y lo que hacen es pues saben que no vamos a derramar más sangre a los escasores sombras los que no son parte de allá los que no son aliados se van y cierran Alicante e Idris siento que esto obviamente va a ser fue como el planteamiento bien para lo que va a pasar en The Wicked Powers esta trilogía fue muy enfocada en todo lo ocurrido con las as y empezaron a poner como todos estos sprinkles políticos específicamente en los Shadows y ya vamos a ver siento eso como el conflicto más grande en The Wicked Powers donde vamos a tener como literalmente que el enemigo de los Shadowhunters van a ser otros Shadowhunters eso siento que pita para muy bien y el último capítulo es la cosa más cursi pero yo como romántico empedernido me encantó tienes a Emma y a Julian viviendo felices para siempre porque ya no son para batalla y pueden ser novios tienen a Christina y a Mark que ven regresar a Kieran porque Kieran les dice que su hermano el que está con la reina así ahorita les va a donar una cabaña que tiene como en la orilla de la On Silicord entonces no es precisamente el mundo mortal y tampoco es como precisamente la On Silicord entonces ahí se pueden encontrar los tres sin que haya ningún problema ellos tres también van a vivir felices para siempre tienes a Aline y a Helen siendo increíbles de verdad está Aline en este libro me encantó porque lo único que hacía ella era vivir tener muchas vibes y defender a Helen o sea yo no necesito más tienes a Simon y a Izzy comprometidos Alec le propone matrimonio a Magnus y se casan increíble algo un detalle que me pareció la cosa más preciosa es que cuando se casan los casadores hombres se ponen una runa la runa como el matrimonio y pues obviamente Magnus no se puede poner runas que hace le da un pin con la runa de matrimonio ay no 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 de verdad yo la estaba pasando increíble e incluso Gwyn y Diana me tenían giggling en kicking my feet o sea los amo a los dos como de verdad no tienen ni idea no tienen ni idea yo fui el más fan algo como también agridulce fue el hecho de que Tess y Jim llegan con Kit y le dicen le explican todo esto de el primer heredero la primera heredera más bien y que él es descendiente directo de ella y que pues lo tienen que proteger entonces que le pueden dar dos opciones que se pueden quedar en el instituto de los ángeles o se pueden ir a vivir o se puede ir a vivir con ellos y pues Kit tiene Ty todo esto en la cabeza de que no puede ver a Ty por cómo acabaron las cosas entre ellos con esto y Libby y así y decide irse con Tess y Jim y no se despide de nadie y luego Ty está pregunte y pregunte y pregunte por Kit y pues después de que Magnus lo acaba de decir con todo lo que pasó con Libby y así y pasa que cuando están en la celebración está Tess, Jim y Kit como que llegan por un portal nada más como para ver de lejos y Kit ve a Ty con Libby en la playa porque Kit también ve los fantasmas voy a llorar otra vez y se va sin despedirse y Ty se va a la Escolomancia bueno le dice a Julian que se quiere ir a la Escolomancia Mark se queda como el jefe de la alianza de Shadowhunters y Downworld que va a estar sucediendo como pues fuera porque ahora hay como dos gobiernos los que se quedaron en Idris y en Alicante que no aprobaban esto y pues los que se fueron afuera entonces va a ser todo un pedo como político y así que les digo que siento que va a ser el tema principal de The Wicked Powers siento que ahorita no se me está olvidando nada más o sea me encantó ese último capítulo y luego tenemos el epílogo que es con la reina Silly donde llegan Ash y el Jace de Thule ¿no? el Jace de Thule le dice mira te traje a tu hijo te traje a Ash y nada más te voy a pedir una cosa a cambio y la reina dice ¿qué quieres? y el Jace el otro Jace dice quiero que me traigas a Clary Frey cállense los hicos cállense los hicos de verdad no sé como ustedes que leyeron este libro cuando se publicó en 2018 lo están haciendo para subir ahorita porque yo nada más tengo que esperar un año ustedes esperaron 5 esperaron 5 y todavía siguen sin saber qué va a pasar con el otro Jace porque está pidiendo a Clary Frey obviamente pues la Clary Frey de su mundo está muerta porque la mató Sebastian entonces qué fuerte pero con eso terminamos oficialmente Queen of Air and Darkness y les puedo decir que es mi favorito de la trilogía le voy a dar 5 estrellas sí tuve como pequeños espacios donde decía bueno está un poquito más lento y así pero de verdad la manera en la que Cassandra Clare concluyó esta historia para mí fue perfecta esas últimas 200 páginas las voy a recordar por muchísimo tiempo porque me parecieron impresionantes y además siento que este libro también hace muy buen trabajo el cerrándote todo lo que se abrió o muchas de las cosas que se abrieron durante la trilogía de los artificios oscuros y también te deja las cositas abiertas para lo que se viene ¿no? hashtag se vienen cositas porque todavía nos queda la última serie de Cazadores Sombras que pues va a ser el evento donde se van a reunir todos los personajes vivientes y que han sobrevivido hasta este punto de Cazadores Sombras entonces siento que van a ser un monstruo esos tres libros y me emociona mucho porque lo que te deja aquí y lo que te deja como ese espacio pinta para muy bien entonces yo estoy muy muy emocionado para eso y pues sí oficialmente terminé Queen of Iron Darkness esta trilogía y estos vlogs aplausos por favor aplausos aplausos y ya gente eso sería todo por este video cuéntame ustedes que les parece esta trilogía les gustó o no les gustó seguramente están viendo este vlog les debió haber gustado hasta cierto punto porque no creo que alguien más echaría tres vlogs de una hora cada uno por mi parte eso ha sido todo espero les haya gustado este video si no es inscrito a mi canal háganlo están a un clic de distancia les recuerdo que tengo otras redes sociales esos links van a estar acá en la descripción por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea el Tío YouTube mi nombre es Fernando nos vemos en el próximo vlog de Cazadores de Sombras que les voy adelantando yo creo que va a ser de estos dos libros es The Ghost of the Shadow Market y The Red Scrolls of Magic porque son como dos libros que tengo que leer antes de entrar a la trilogía de The Last Hours esta es una colección de historias cortas este es el primer libro de la trilogía Malek y todavía no tengo el segundo de la trilogía Malek entonces yo creo que voy a juntar estos dos en un video para después también hacerle un video a cada uno de los libros de las últimas horas va a haber un vlog para Chain of Gold uno para Chain of Iron y uno para Chain of Thorns y pues sí mi nombre es Fernando y pues nos vemos allá bye bye